Estamos listos con la información de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por seguir con nosotros. Vámonos con algo que ocurrió anoche durante un concierto especial de una famosa marca de cerveza, donde bueno, celebraron el Día de Muertos y la sorpresa fue que apareció este personaje que estamos viendo aquí atrás, Juan Gabriel, bueno, fue como una, no sé si fue un holograma, no sé si fue un imitador, lo que es cierto es que bueno, ya lo habían anunciado, ayer todos nos preguntábamos como que Juan Gabriel está anunciado en este especial, ¿irá a hacer a lo mejor videos musicales de YouTube? ¿irá a hacer a lo mejor algún imitador? ¿irá a hacer un holograma? Pues la verdad es que incluso todavía seguimos intentando saber si fue un holograma o fue justamente un imitador, ¿por qué? porque justamente creo que hicieron, que quisieron hacer las dos cosas, ponerlo de repente con un holograma, pero en algunos movimientos como que se salía el efecto holograma y se quedaba el efecto del imitador que estaba ahí presente, ahí en redes sociales sí ponen que habían chafeado un poco en este especial, pero bueno, lo que es cierto es que al menos ahí hicieron el intento de poner presente al Divo de Juárez, en este especial de Día de Muertos, ahí estamos viendo a María José, quien también tuvo que seguir las indicaciones de, haz como que aquí está Juan Gabriel, aunque no está, porque esto tiene que salir bastante bien. Este concierto se llevó a cabo anoche donde estuvieron los señores de Molotov, estuvo también La Josa como estamos viendo, estuvieron varios artistas, estuvo La Downs también, este concierto es el segundo que hace esta famosa marca de cerveza, ya que el año pasado también estuvo pues llevando a cabo otro donde la artista invitada el año pasado fue Yuri, que estuvo espectacular la verdad el año pasado, este creo que algo nos dejaron a, nos quedaron a ver un poco, pero bueno, ahí está La Josa, está Juan Gabriel y aquí al final le cuentas, pues la nota era esto, ¿no? de Juan Gabriel, tal parece que lo regresaron del más allá parecer acto de presencia en este especial, que al final justamente se despide y se desaparece como los Avengers, cuando se empezaban a, así como que a desvanecer, bueno, pues así me despiden a Juan Gabriel, escuchamos un poco, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Porque yo quiero agradecer, desde el fondo de mi corazón, ha sido increíble cantar, bailar, gozar, reír, y siempre lo dije, esta noche fue mágica, gracias, gracias por este amor eterno. ¡Aplausos! Ahí está, otro de los personajes que también trajeron a este planeta, una vez más, fue a Cantinflas, que también la verdad es que la caracterización no estaba nada buena, pero bueno, fueron algunos los personajes que estuvieron ayer presentes en este especial de Día de Muertos de esta famosa marca de cerveza. Vamos a cambiar completamente de información y vámonos ahora a lo que estamos viendo en pantalla. Oigan, aquí hay que ser bien claros. El día de ayer estaban dando a conocer este nuevo video de Lalo Mora, de una presentación donde, bueno, pues esta chica sube y baila con él. Creo que también tenemos aquí que marcar una diferencia. Ya cuando la fanática sube o el fanático sube con el artista, creo que tampoco podemos estar criticando todo el tiempo esto. Claro, obviamente traemos ya el back de Don Lalo Mora, que pues la verdad es que sí se pasó de mano larga en otros casos. Aquí la chica dijo, yo subo, yo bailo, yo le perreo y ahí lo estamos viendo. Repetimos una y otra vez, tampoco creo que tenemos que pues acrimillar cada que se haga este acto, porque también tendremos que ser sinceros y tendremos que ser parejos con todos los artistas con los cuales se suben las fanáticas. Y que les repito, aquí el back de Don Lalo es el que no le ayuda, todo lo que se ha dicho acerca de él. Pero miren nada más, subió la chica y dijo, yo sí quiero, a mí no me va a acosar, yo vengo a bailarle, yo vengo a perrearle. Y bueno, pues estas imágenes estuvieron dando vuelta el día de ayer. Obviamente también en redes sociales se acaban a los dos. Tanto a Don Lalo como a la chica. Pero repetimos, pues ellos libran de serlo, se ve que es mayor de edad, lo gozó, lo disfrutó, quería bailar con Don Lalo, quería que miren, le pusieran la manita abajo de la cintura. Y Don Lalo, pues la verdad es que sin dudarlo, ¿verdad? Ya sabemos que le están dando pues este, lo que le gusta a Don Lalo. Nada más, ahí se pone a perrearle chica. Pero ya no le cuento, vamos a escuchar un poco de esto. Bueno, pues ahí está la situación, ahí está este video y repetimos, no será el último, va a haber infinidad más. Y también sin ser sinceros y recalcando, hay muchos artistas que son buenas fanáticas, las besan, las abrazan. Y pues la verdad es que algunos la manusean y no decimos nada, pero Don Lalo Mora, pues bueno, lo traemos de bajada. Pero aquí en esta ocasión hay que también respetar lo que se ve. La chica subió, ella fue quien fue a bailarle y bueno, pues es esta situación en la cual ayer se estaban acabando una vez más a Don Lalo Mora. Es la información de los espectáculos en este miércoles, que tenga un excelente día. ¡Suscríbete!